¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Luchicón. Ya sabemos que el día de ayer se aprobó el plan operativo para poder iniciar de una buena vez con la guía oficial para poder acreditar los aportes y la entrega de los serat parciales que aproximadamente equivaldrían a 1025 soles como un adelanto a los fonavistas para este fin de mes. ¿Pero qué sucede? En este video el objetivo que te quiero mostrar es justamente compartirte los documentos oficiales que un fonavista debería tener o en todo caso sería preferible solicitar ante la comisión ad hoc para el cobro de sus aportes. Primero es el certificado reconocimiento de aportaciones y derechos del fonavista o conocido también por sus siglas como el serat. Acá te puedo mostrar un formato de un serat que se está entregando de manera virtual a tu correo electrónico. Ya no es necesario que se te envíe a tu domicilio porque por X motivos ya no puedas estar viviendo ahí. Te has mudado y obviamente has tenido que cambiar la dirección. Entonces en la comisión ad hoc lo que tú puedes hacer es mediante su correo de mesa de partes indicarles tu correo electrónico para que te lo puedan enviar. Muy bien. Este es un formato que ya se ha entregado anteriormente. Entonces si tú lo solicitas o lo necesitas para que tú puedas tener una referencia, ojo, porque sólo te va a servir como una referencia, me puedes escribir a mi correo para yo enviar. Muy bien. Después también tenemos un certificado de cancelación de préstamo del banco de materiales. Acá sale justamente los datos del fonavista y indica de manera resumida de que el préstamo que tenía con el banco de materiales ha sido cancelado y mediante este documento certificas que ya no tienes deuda. Si también lo solicitas, lo necesitas, también te lo puedo mandar por documento, por tu correo electrónico o por mi, por tu número de WhatsApp. Ok, si me escriben, bacán, no hay ningún problema. También tenemos la boleta de remuneración del fonavista. Este también es un ejemplo de cómo eran las boletas anteriormente del año 89 y cómo sale el concepto del descuento del fonav y acá como podemos ver. Si también lo quieres tener como una referencia, también te lo puedo dar. De igual manera, las escalas de observaciones, que es un formato que te va a ayudar a ti justamente a observar. En todo caso, no haya ningún nombre o apellido del fonavista, número de DNI, grupo de pago, etcétera. Ok, todo esto lo puedes leer tranquilamente en el esquema de observaciones. También tenemos el formulario de reconsideración de periodos de aportes. Ok, es decir, si a ti te han entregado un CERAC, por ejemplo, de un monto total de dos mil soles, pero tú has sustentado que has aportado más y por lo menos tendrías que recibir cuatro mil soles. Es un ejemplo. Con este formulario de reconsideración puedes verificar y enviar a la comisión mediante su correo que puedan justamente reconsiderar los aportes que te habían dado en primer lugar. Muy bien. Esto también te lo puedo compartir, igual que la solicitud de aportes adicionales. Si has aportado adicionalmente al fonavi, con esta solicitud también lo puedes verificar. Muy bien. También tenemos acta de nacimiento, acta de defunción, acta de matrimonio. Bueno, esto más que todo es un ejemplo. Ok, para que puedas conocer. Pero los documentos que sí es necesario que puedas tener son estos cuatro, estos tres. Es que la observación es formulario de reconsideración en periodo de aportes y solicitud de aportes adicionales. ¿Cómo te lo puede enviar? Puedes escribirme de dos maneras. Muy bien. Me puedes escribir de dos maneras. La primera es mediante mi correo electrónico luistribucontable1 arroba gmail.com o a mi número de celular 977-411-819. 977-411-819. Me puedes escribir acá. Yo te puedo mandar también estos documentos o a mi correo. Y si quieres alguna consulta que te pueda ayudar, una orientación, también te puedo ayudar por estos medios de información o medios de consulta. Ok, pero si ya solicitas una asesoría más personalizada. Ok, en donde yo te ayudo a rellenar los documentos y te ayudo a enviarlos. Ok, si ya sería un servicio remunerativo, pero algo será muy barato. Ok, porque yo sé que también ustedes no tienen mucha liquidez porque necesitan el dinero del fonavi, pero ya en interno se podría arreglar. Así que estos son mis dos canales oficiales para comunicarse conmigo, mi correo electrónico y mi número de celular. Este es referente al fonavi. Ahora, referente al tema de la ONP, tenemos acá al señor Edson Román, que es el vocero oficial de la Asociación de Pensionistas y Afiliados de la ONP. Y justamente él ha comentado esta noticia que es muy importante ya que se aprobó el bono de reconocimiento del dictamen, tanto en la Comisión de Economía y en la Comisión de Trabajo. Y ya con estos dos dictámenes aprobados, estamos a la espera de que se agende en el Pleno del Congreso para su respectivo debate y si todo lo sale bien, los congresistas votarán a favor para que sea una realidad el bono de reconocimiento. Acá te voy a dejar justamente la parte donde él comenta esta aprobación y después cualquier nueva información se estará compartiendo en un próximo video casos prácticos, quienes van a ser los beneficiarios de este bono de reconocimiento, etcétera. Ok, te voy a dejar el video a continuación y yo me despido. La Comisión de Trabajo del Congreso de la República aprobó el dictamen del proyecto de ley que propone que los aportantes a la ONP puedan pasar una FP sin perder sus aportes y los que ya se pasaron puedan recuperar sus ahorros a través de la actualización del bono de reconocimiento ONP 2022. Cabe mencionar que este proyecto ya cuenta con el dictamen también en la comisión principal que es la de Economía y el siguiente paso sería el Pleno del Congreso donde existen grandes posibilidades de ser aprobado.